¡Buenos días, Pitis! ¡Empezamos vlog! Bueno, Pitis, hoy es el día de San Esteban, aquí en Cataluña es festivo y se celebra y lo típico es comer canelones y tal Nosotros no somos de canelones, ya lo dije en su día y voy a hacer un aperitivo y una paella porque vamos a estar mi padre, mi marido y yo y ya está voy a bajar a lavar mi moto y a pegar el retrovisor que ahora luego os cuento abajo y luego nos vemos, Pitis ¡Hola, Pitis! Pitis, pues mirad, me he bajado a lavar, a secarle un poquito el polvo porque estaba la pobre, quité la marinera y además es que el otro día aparcándola aquí me cargué el retrovisor y ahora viene el Pitis Mayor arreglando todo, todo y todo y nada, le voy a aprovechar y le voy a sacar el polvo a mi princesa, mirad, mirad que cosita más bonita, no me digáis que no es bonita, mi reina, ¿cuántos años tiene? pues mirad os lo diré pronto, sí, tiene 14 años 14 años tiene, pero solo tengo 37.000 kilómetros y nada, esta es mi princesita bueno, Pitis, ya estoy en casa, mirad, he preparado el aperitivo y lo he hecho como en la bodega que vamos a veces a hacer el aperitivo que lo hacen así un combinado pues lo he hecho así, caballa, berberechos, aceitunas, las ritas que se llaman que son alcachofas, anchoa y aceituna rellena aunque me he quedado sin anchoas mejillones en escabeche, ganchitos, cortezas, chips y aquí tengo vermut de la bodega que lo compramos a granel pero me queda poquito y el romanetti de Lidl que nos encanta hoy he puesto el mantel de Navidad familiar me lo regaló mi abuela, pasa que está pobrecito mirad, está bordado el Papá Noel bueno, dibujitos así de Navidad y ya está y... voy a dar la vuelta mi marido con Maggi mi padre con Chispa se han ido a dar una vueltecita y yo me quedo aquí con Bruno y ahora me voy a ir con Bruno a buscarlos y aquí tengo la paella a punto de echarle el caldo ¿veis? mirad que pinta ahora cuando lleguemos le echo el caldo se hace el arroz y listo pues nada, Pitis, me pongo las bambas y nos vamos a buscarlos pues mirad, Pitis, tengo ya la paellita terminada y ahora nos vamos a comer pues mirad, Pitis, me pongo la paella pues mirad, Pitis, me pongo la paella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Magi! Hoy Magui tiene dolor de barriguita Sí Está empachada de un hueso que le compramos Y se ve que le ha sentado fatal Y toda la noche, cada dos o tres horas La hemos tenido que bajar a la calle Porque ellos aquí en casa, vamos Es que nada de nada de nada Y venga Ahora no me sale en castellano Pero todo el rato se... Bueno, aullar, no Hacía... Y entonces bajábamos Y la señora tenía... Bueno, tiene aún descomposición Pero bueno, ya veis que se encuentra bien Y es un hueso, bueno, un hueso de perro, ¿eh? Que le compramos y yo creo que le ha sentado un poquito mal Pero bueno Pues nada, pitis Estos ya los veis Que ellos viven en su mundo happy Venía a mí a Bruno Pues nada, pitis Un día más La cocina recogida Aquí tengo esto Que lo tengo que... Me lo tiene que guardar El pitis mayor en un mueble Que yo no llego ahí arriba Y ya está Todo el otro está limpito Y después de tres días Del que no ha parado la cocina Ya la tengo recogida Pues nada, pitis Ya hemos pasado el día de San Esteban Sí Ahora solo nos queda El fin de semana que viene Que es fin de año Y bueno Y después reyes Y ya está Corazones Lo he dicho Este blog igual es un poquito más cortito Pero estos días cuesta mucho De que se suban los vídeos De momento Estoy cumpliendo cada día Con el vídeo Regularmente Y creo que voy a cerrar el blog Porque pitis Ya os digo Si no a las nueve y media No vais a tener El vídeo Y nada, corazones Espero que hayáis pasado Que yo sé Que aunque no celebréis San Esteban Hay sitios Que como ayer fue festivo Lo habéis pasado hoy a lunes Y también tenéis fiesta Espero que hayáis pasado Un feliz día de San Esteban O un feliz día de lo que sea Y nos vemos mañana En otro blog más Chao Chau 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!